¡Eso! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está 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 bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! Marlano 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 Gol Dolente papá no 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 entran 12 creo pero no entran 7 no puedo no quiero solta vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Vamos, vamos, señores! ¡No, no estoy suave! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porque, por favor! ¡Buena, buena! ¡Abrase! ¡Pídala, pídala! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí, fácil, fácil! ¡Puedo ir! ¡Está bien! ¡Azul, azul, azul! ¡Blanca, bonito! ¡Blanca, blanco, blanco! mano en mi caja get your ID tu jest tu jest tu jest tu jest no ,,Bien dziękuję ,,Bien emali ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abrase! ¡Abrase! ¡Cúbrese azul! ¡Ven! 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 Tranquil, ¡vamos! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Malón! ¡No, hombre! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Malón! ¡Vamos, vamos! ¡Malón! ¡Malón! ¡Cuidado! el metro ya no mira la pelota no salió no entra no entra no entra no 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 vamos 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 así se juega el equipo así se voy a seguir viniendo a grabar eh vamos 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 a ver No entramos ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 no hay falta esa no, 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 no sin foul, sin foul bien jugado eso, si, bien, bien vaquera, vaquera se ve mucho el alito el árbitro cambio está listo el árbitro es bueno, es bueno, es bueno balón, balón, balón muy chanca, muy chanca un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!